Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos a mi canal sobre lo que es literario. El día de hoy les traigo la reseña del libro El Diario de Bridget Jones de Ellen Fielding. Como supongo que muchos de ustedes ya saben, esta es una novela que fue publicada en 1996. Tiene una adaptación cinematográfica donde sale René Sildiger, Colin Feart y también Hugh Grant, que la verdad es que a mí no me gustó mucho, pero bueno, es bastante famosa. Esta novela también tiene un musical y tiene varios premios, sobre todo ganó uno que es el British Book Award of the Year, que es algo así como el libro británico del año en 1998. Además de esto tiene dos libros que son como una secuela. Y bueno, esos fueron algunos datos random del libro, ahora les quiero hablar un poco sobre él. Como el mismo título menciona, este libro es una especie de diario, tiene entradas lo que vienen siendo diarias, o bueno, vamos a decir que no durante todo un año, pero sí cada dos o tres días de un año. El libro empieza cuando Bridget Jones hace sus propósitos de año nuevo y pues vamos a decir que pone todas sus metas, lo que quiere lograr en el año, quiere perder peso, quiere tener una pareja, quiere no caer por hombres que sean buenos para nada, infieles, no sé, vamos a decir que no las mejores características, quiere dejar de fumar, también quiere disminuir su consumo de alcohol, tener una vida más saludable, ser un poco más proactiva, mejorar su trabajo, etcétera, etcétera. Pero vamos viendo que pues a medida que va pasando el año muchos de estos propósitos van pues no cumpliéndose de la mejor manera como supongo que nos sucede a muchos de nosotros, ¿no? Este libro nos narra la historia de Bridget Jones, que es una mujer soltera de 30 años, tiene un grupo de amigos bastante cercanos y trabaja en una editorial, podemos decir que en un puesto que no le acaba de convencer, sus relaciones con sus compañeros de trabajo no son muy buenas, de hecho el jefe que viene siendo Hugh Grant en la película es así como alguien súper guapo y es un hombre bastante coqueto que vamos a decir que coquetea muchísimo con ella y ella está muy interesada, sin embargo vemos que a medida que va pasando el tiempo pues le hace unas malas jugadas y es un personaje un poco pues extraño, pero ella también conoce lo que viene siendo a Mr. Darcy, sí, cualquier referencia a Orgullo y Prejuicio no es coincidencia, parece que sí tuvo una especie de inspiración la autora en esta novela de Jane Austen y bueno, Mr. Darcy es un hombre bastante rico, un abogado, también es un personaje como que bastante frío, serio, muy cordial y en algunas ocasiones un poco obtuso de sus opiniones. Entonces Bridget nos empieza a contar un poco de cómo es su vida, desde un inicio vemos que su familia le hace de verdad que bastante presión para que ella tenga una pareja, ¿no? Siempre que va a cualquier evento social, sea la cena de Navidad, de Año Nuevo, sea cualquier festejo, cumpleaños, lo que sea, siempre es como Bridget, ya tienes un novio, ya tienes una pareja, piensas embarazarte, ¿por qué estás sola? ¿No te sientes muy mal estando sola en tu cuarto y siendo soltera, etc.? Entonces ella tiene como toda esta presión social, ¿no? por tener una pareja y nos cuenta mucho como esta lucha interna que tiene. También nos habla bastante sobre cómo muchos de los hombres tienen miedo al compromiso o simplemente pues no quieren como tener una relación un poco más estable. Nos habla de también algunos de sus vicios, como ya les comenté, era una fumadora bastante viciosa, diría yo. A veces fumaba 40, 50 cigarrillos en un día. Y también vamos a decir que tenía un poco de problemas con el alcohol. No diría yo que era una alcohólica, pero también consumía bastante alcohol diariamente. Tenía un poco de sobrepeso y nos va contando también como lo que hace para vencer este sobrepeso, toda la presión que hay de la sociedad porque mantengas un peso más saludable y te veas más delgada, etc. Y la lucha interna que tiene, ¿no? de quiero cosas dulces y quiero comer, sin embargo, pues tengo que hacer una dieta. También nos menciona como todas estas ideas de dietas que hay. Y como muchas de las mujeres siempre están como preocupadas por su peso, también nos menciona un poco sobre su vida laboral, ¿no? Cómo es en general el trabajo, que en algunas ocasiones le parece muy monótono, cómo que no le acaba de convencer, las relaciones amistosas que tiene con sus amigos, cómo se lleva con cada uno de ellos. También lo que van leyendo en libros y revistas, ¿no? Por ejemplo, una de las amigas era muy, muy feminista, entonces nos hablan un poco de algunas corrientes feministas y cómo ven a los hombres y cómo debe de ser ella una mujer independiente y totalmente fuerte y así. Entonces, se me hizo un libro que a pesar de que parece que tiene una historia muy simple, ¿no? Pues vamos siguiendo por un año la vida de Bridget solo con sus entradas. También vamos viendo pues muchos aspectos que yo creo que son importantes para cualquier persona, ¿no? Independientemente de si seas hombre o mujer, yo creo que este libro esconde muchas verdades, ¿no? Cómo la sociedad simplemente cuando empiezas a acercarte a los 25 o 30 años como que empiezan a preguntarte ¿Y ya para cuándo la boda? ¿Y para cuándo el bebé? Acuérdate que hay reloj biológico. También te empiezan a preguntar bastante sobre tus amistades, sobre cuándo vas a tener un hijo, tu trabajo, etc. En realidad se me hizo un libro que a pesar de que pues podría parecer muy simple y vamos a decir que en su mayoría sí es un libro muy simple donde Bridget la verdad es un personaje bastante ingenuo pero creo que a pesar de todo tiene unas reflexiones que no son muy largas pero cuando hace estas reflexiones sobre el feminismo, sobre lo que vienen siendo las dietas los tipos de comidas que hacen, algunas modas que empiezan a suceder como el Feng Shui también mucho de lo que viene siendo el querer dar una buena impresión y el querer tener cosas muy exóticas y vamos a decir que de calidad, ¿no? También nos habla sobre la ropa que utilizas como mucha de ella está diseñada para cierto tipo de cuerpos y si tu cuerpo pues no está en esta forma tal vez la ropa pues ni siquiera sea para ti también nos habla sobre las relaciones familiares en este caso la mamá de Bridget empieza a tener ahí algunas aventuritas después de muchos años de casada y pues como ella ve esto también como el papá se siente dado que la madre está haciendo como una nueva vida y el padre como que todavía quiere a la madre y nos habla de muchas de esas temáticas relacionadas con el trabajo con amistades, con amor, desamor con la madurez, con llegar a cierta edad y no saber muy bien qué es lo que quieres en tu vida, etc. En realidad se me hizo un libro bastante bueno creo que les hice una especie de reseña con un poco de todas las temáticas que me gustaron Tengo que decir que Bridget se me hizo un personaje bastante cómico a pesar de que no me sacó las carcajadas sí me hizo reír bastantes ocasiones y tengo que decir que también me hizo reflexionar sobre algunas cosas sobre todo se me hizo que tenía unos comentarios muy adecuados y muy certeros sobre lo que viene siendo la sociedad actual sobre todo de lo que viene siendo una sociedad de clase media, media alta en una edad entre 25 y 35 años y que empieza a pasar por nuestras mentes por un lado tenemos a todas estas mujeres que ya están casadas con hijos pero que tampoco se sienten a gusto y como que envidian la independencia que tienen los solteros y por otro lado los solteros pues también en algunas ocasiones se llegan a sentir como que muy solos y sienten que deben de estar casados como los demás y pues lo típico de que la gente no está contenta con lo que tiene independientemente de lo que sea como les digo trata muchas otras temáticas el amor, el desamor, las infidelidades un poco sobre tus sueños, sobre tu convicción para llegar a lograr algo por ejemplo en este caso pues dejar de fumar o dejar de consumir tanto alcohol, etc. y creo que Bridget aunque es un personaje un poco débil, un poco ingenuo y todo poco a poco va creciendo y pues nos va mostrando varias personalidades sobre todo cuando sus amigos o sus parientes o algún otro conocido aparece y pues vamos viendo que hay gente de todo en este mundo ¿no? y también un poco que las apariencias engañan y muchas cosas así en realidad creo que ya les conté un poco cómo es este libro pues es un diario donde vamos viendo muchas temáticas aunque está centrado en la vida de Bridget pues hay muchos personajes que también desempeñan un papel importante y que también nos dan oportunidad de ver otras temáticas por ejemplo el mejor amigo de Bridget era un homosexual y en algunas ocasiones también podemos ver un poco cómo es la mentalidad de estos personajes por ejemplo ella dice que los homosexuales y las mujeres solteronas ya un poco más grandes también como compaginan mucho por la forma de ver el mundo, etc. entonces tiene algunas reflexiones y algunas ideas que considero interesantes en realidad la prosa del libro no es así la cosa más maravillosa ni la trama es súper genial pero creo que es un libro bastante entretenido a mí me gustó, me entretuvo y siento que como les digo aunque son muy pocas esas reflexiones y esas temáticas que en algunas ocasiones toca cuando las toque creo que lo hace de una manera bastante buena entonces si buscan así como una novela no muy romántica más enfocada como un poco a la autosuperación y la reflexión de pues muchas temáticas creo que este es un libro bastante adecuado tiene una perspectiva como que muy femenina pero creo que incluso a los hombres les podría agradar es un libro cómico, divertido y es para pasar un rato se lee bastante rápido no vayan con muchas expectativas pero si buscan algo ligerito, divertido, con humor y con un poco de trasfondo pues definitivamente es un libro que les recomiendo bastante también si quieren aprender un poco sobre cómo es la vida en Inglaterra aunque este libro está situado en lo que viene siendo hace unos 15 o 20 años yo creo que todavía es muy válido en lo que demuestra, en la personalidad de los personajes en lo que comen, lo que usan y pues muchas de las modas que se están usando aquí creo que todavía son válidas entonces si les interesa leer algo así definitivamente les recomiendo el libro de Bridget Jones sin muchas pretensiones pero divertido y cómico y bueno eso fue todo si han leído el libro o han visto la película cuéntenme qué les pareció en los comentarios ya saben que si tienen cualquier otra recomendación dudas, sugerencia o comentario igualmente pueden dejarlo aquí abajo si les gustó este video no olviden compartir y darle like si no pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorarlo y si les encantó este video pueden suscribirse a mi canal por acá para recibir más reseñas, tops, wrap ups, soliloques literarios y muchas cosas más gracias por ver este video y espero verlos pronto bye y y y y